Tírale al ángulo Hola gente de Tírale al Ángulo, vamos a llenar hoy el ProTouch concurso número 682 de la NFL que está en la parte final de su temporada regular. En el primer juego, quiero decirle a todos que tengan un feliz día de acción de gracias, en el primer juego, Chicago sin su primer quarterback, Jay Cotter, sin su segundo quarterback, Brian Hoyer, que se había quedado con el puesto, va a jugar el partido en Chicago recibiendo a los Tennessee Titans, que están peleando por un puesto de playoffs. Es muy probable que Tennessee acabe ganando este juego por más de 6 puntos, el visitante. Después en Buffalo, Jacksonville y Jaguars van a tratar de rescatar lo poco que les queda de temporada. Buffalo, sin embargo, está jugando bien, pero el mal clima puede que haga que este juego quede parejo y la diferencia, digo yo, que va a ser menor a 6 puntos, se va a finir por menos de un touchdown. Tírale al ángulo En Baltimore, los Ravens reciben a unos parchados Cincinnati Bengals que no van a tener a AJ Green ni a su corredor estelar, por lo que la ofensiva va a sufrir bastante. Y esto va a hacer que se empareje el juego, sobre todo Baltimore tiene la tendencia a ganar los partidos o a tener los partidos por menos de 6 puntos, diferencia máxima de 6 en este juego de rivales divisionales. Después, los Atlanta Falcons reciben la visita de uno de los equipos de excepción de este año, Arizona Cardinals, se esperaba que llegaran al Super Bowl, tienen el talento para hacerlo, pero no les ha funcionado del todo. Yo creo que va a ser un juego parejo porque Atlanta está jugando bien, viene de su semana de descanso, Atlanta podría ganar este partido, como sea, yo creo que va a ser una diferencia máxima de 6 puntos. Después, el equipo que va luchando hasta ahora va a la cabeza por la primera selección colegial del próximo año, los Cleveland Browns, reciben a los New York Giants, que están en la división más peleada de la NFL, muy competitivos los equipos que están ahí, Nueva York está luchando por un puesto de playoff, puede que lo logren, van a ganar por más de 6 puntos, casilla de visitante en este caso. Y en Nueva Orleans, los New Orleans Saints reciben a los LA Rams, los Rams son muy buenos visitantes y la defensiva está jugando tremendo de las últimas semanas, van a lograr mantener el juego más o menos parejo, diferencia máxima de 6 puntos, aunque si ustedes confrían en Drew Brees, pues podrían ponerle casilla doble, el local por más de 6 puntos. Tírale al ángulo. En Miami, los Dolphins reciben al otro equipo que está luchando por la primera selección colegial del próximo año, los San Francisco 49ers, que han tenido un par de lesiones en esta semana, así que esperamos que Miami gane por más de 6 puntos, casilla del local. Después en Houston, los Texans que vienen de perder, de ser robados en México, reciben a los San Diego Chargers, que vienen de su semana de descanso. Texans es muy fuerte en casa, San Diego viene de descansar, esto va a hacer que jueguen mejor, que hayan preparado mejor el juego. Yo creo que van a acabar definiendo por un gol de campo, por menos de 6 puntos, diferencia máxima de 6, casilla del centro. Pero después los Tampa Bay Buccaneers reciben a los Seattle Seahawks. Seattle debe acabar ganando este juego, pero no por mucho. Tírale al ángulo. En Nueva York, los Jets reciben a Tom Brady y sus New England Patriots. Brady la verdad es que está tratando de mostrar que no solo va a ganar los juegos, sino que va a cubrir las líneas, es por el que cubre esta línea de 8 puntos que le pusieron contra los Jets. El visitante por más de 6. Después, Oakland recibe a los Carolina Panthers, que prácticamente están fuera del playoff, pero siguen tratando de rescatar una temporada decepcionante. Yo creo que van a cerrar el juego, diferencia máxima de 6 puntos. Los Denver Broncos, en un juego divisional, reciben a los Kansas City Chiefs. Juego cerrado, tradicionalmente los divisionales, diferencia máxima de 6, casilla del centro. Y el juego de la noche, Philadelphia Eagles reciben a los Green Bay Packers. Aquí puede pasar lo que sea. Aaron Rodgers puede estar en su noche y hacer 4 touchdowns y aún así perder el juego por más de 7 puntos, como sucedió la semana pasada. O Philadelphia puede acabar dominando. Ustedes son los que mejores van a decir esta apuesta. Yo pondría diferencia máxima de 6, un juego cerrado, sobre todo si hay mal clima. Pero bien podrían usar casilla doble o triple. Muy buena suerte. Happy Thanksgiving. Y como bono les puedo decir para sus apuestas del jueves, Minnesota-Detroit, Under, Dallas-Retkins, va a ser Over y Pittsburgh en Thanksgiving, va a visitar a Indianapolis Colts, sin su corevac estelar, Andrew Locke. Pittsburgh va a ganar el juego por más de 9 puntos, que es la línea que le pusieron en Las Vegas. Pittsburgh win. Happy Thanksgiving a todos. Tírale al ángulo. Nos vemos pronto. Chao. Tírale al ángulo. Chao.